Yo vine a la gama, chelache y apenas lo quería irse a yo A la vela con todo su corazón Aleluya Señor Gracias por tu A una sola voz, vete conmigo Vengo a cantar mi adiós Un canto de gran abadido Porque ya me construyó Con su muerte allá en la luz Y gracias le doy Vamos iglesia, vamos abra tu portadillo Y gracias le doy Señor Por la paz que tú tienes dado Y gracias te doy Señor Llego a mi amor Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú tienes dado Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Te ha sido bueno y grande con nosotros El Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Satisfecho Y gracias te doy Señor 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 Gracias En los negocios de mi red Me conviene siempre estar En los negocios de mi red Me conviene siempre estar En los negocios de mi red Me conviene siempre estar Cuando se oculta un beso Dale gracias al salvador Por la vida que nos ha prestado De vos gracias al salvador Mi alabanza Allá del cielo Y nos iremos Ay, a la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó ¡Eso vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate la vela! ¡Señora! ¡Señor! ¡Señora! 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 Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más y poder Yo quiero más y poder Cada día más Yo quiero más y poder Yo quiero más y poder Yo quiero Espírito Santo Espírito Santo Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder 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 Vamos, 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 vamos Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Vamos, 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 vamos Se mueve, 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 se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí ¡Esto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquel que caminó, sobre las aguas Está en este lugar, está en este lugar Está en este lugar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sócalo a ti que sabe su boca ya! ¡Dábelo, dábelo, dábelo, dábelo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, qué gusto, pida la guanima! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!